El programa de limpieza del alcalde Álvaro Arzú contempla un trabajo arduo los 365 días del año de más de mil elementos del área de limpieza que trabajan en el mantenimiento de toda la ciudad, áreas verdes, mercados, la pintura de bordillos, como la reacción inmediata de frentes de limpieza que acuden a las actividades especiales como las procesiones, actividades que se realizan dentro del perímetro de la ciudad, tienen una labor ardua por parte de los elementos de limpieza que cuentan con 12 camiones de volteo, también con 6 barredoras mecánicas, se encuentra con 2 cargadores frontales. Ese es el trabajo que se hace día con día, los 365 días, para tener hoy por hoy una de las ciudades más limpias de toda Latinoamérica. La ciudad capital es de todos y debemos contribuir a que se mantenga limpia y recordarles que ciudad no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia.